¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quieres? No hay mejoras que el Nazareno ha seguido predicando por los emprendedores ¿Qué ordenas? Busca majo, traelo en la presencia Ahora ¡Acompáñelo! 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 ¿Qué pasa? ¿Para qué requiere? ¡No sé! ¡Acompáñelo! 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 y lo sé, anda haciendo sus sentados milagros según dicen que ya está, le quitó la vista un ciego le devolvió a un paralítico Lucho Pará pero en donde lo encuentro, lo he estado buscando dime donde lo encuentro ven y busca juras, y cuando lo encuentres dame mi presencia, vamos acompáñalo 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 destruyó ¿que quieres? no hay reformas que en la arena, ha seguido predicando a los protestadores ¿que ordenas? ven y busca traer masco, cuando lo encuentres, traigan mi presencia ahora a la hora mi señor vamos vayan con él ¿que pasa? ¿que pasa? Juanjo, Centurión se llama ¿para que me quieres? no lo sé, yo soy los cunfos órdenes no te conviene ir oye, hasta que me digas el motivo por el que me quieres, Centurión te repito, yo soy los cunfos órdenes ¡vamos! aquí está Centurión ¿para que me estás buscando? ¿para que me quieres? vamos a llevarte a este Centurión no, ¿por que? Centurión aquí tienes a Judas dime Judas ¿que no quieres tener en la sala? ¿que no has cambiado algo? ¿que no es cierto, Juan Judas? ¿que no ha cumplido? estoy esperando el momento porque no para no si me encuentro y a que hora si me permites estaré con la piel en el hombre y que a mi cereza lo haré y que a mi cereza lo haré y que a mi cereza de lo que sea ya vamos vete no no se murió yo tengo el sentido que ahí le gustan los ojos casados así es Judas ¡Dime! ¡Más bien señor! entonces nos acompañen y nos jugaremos en los series del pueblo ¡Juéganos! ¡Véntenme al maestro! ¡Véntenme al maestro! ¡Cómpraselo! ¡Cómpraselo! ¡Qué tanto me lo da! ¡Venga a comprar! ¿Dónde se me entrega? ¡Vuelvo a los hijos! ¡A qué hora! ¡A qué hora! ¡A qué hora! Pues aquí Ya todos los fariseos Están arreglando Las mamis arreglando A los niños Y bueno Ya todos Preparándose Para su Participación Del día De hoy Jueves Santo 28 de De marzo Y pues aquí ya Ya le dieron la orden Que a las dos y media Deben estar listos Con todo y Y el asunto De cinto Y toda la cosa Pues aquí están Ya preparándose Para participar Aquí andamos en el previo Del día de hoy Jueves Santo Inicia a las tres de la tarde Y pues como les dije Tengo una bonita amistad Con los organizadores Y comité de aquí De semana santa Y pues Aquí ando Atrás de cámaras Vamos a llamarla así Y pues aquí Aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos Pues aquí seguimos Captando imágenes Para ahorita Estar bien Al tiro Para pasar Al evento Aquí ya están Saliendo los mariseos Y pues aquí andamos No los quiero juntos, no los quiero juntos, el estandarte es bien arriba. ¿La salida es acá? Los soldados primero. ¿Vale? La salida es de la ropa. Más de la ropa. Más de la ropa. ¿Vale? ¿De qué? ¿Vale? ¿Vale? Pues aquí ya están ordenándose los canseos para terminar el Museo de López Rayo. ¡Aquí ya está preparándose! Para iniciar las actividades del día de hoy, jueves sábado. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Vean esta belleza! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! La salida, mejor dicho, para el museo. Y aquí arrancamos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Gracias. 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 Pues aquí seguimos el recorrido junto con los fariseos. Gracias. 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 La dan vuelta a cabo y la vuelta a acá. ¡Cállate, cállate, cállate! Pariseos, romanos y de todo aquí. ¡Aplausos, romanos y de todo! Más información www.papón.com ¡Gracias! Me envuelve... Me envuelve para allá. Me envuelve para allá. Ya no se, ya no se les pone. Pues aquí andamos, aquí andamos, parte del evento del Jueves Santo aquí en Tlapujagua, Michoacán, Pueblo Magico. Son todos los fariseos, todos, 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 todos los fariseos. No se deformen, no se deformen. No se deformen, ¿está bien? Tienes agua. No se deformen, ¿está bien? No se deformen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.